Amigos, bienvenidos a nuestro canal Pues el día de hoy Gente, pues es 24, pues ya es día de navidad Y pues ya estamos aquí, miren Bien arregladitos Por ahí les voy a grabar un poco de cada cosa Para que no se haga pues largo el video Tenemos muchos regalos Por ahorita se los voy a enseñar Pero gente, pues aquí estoy, miren Con mi camisita blanca con Con negra, está bien padre Pues mi esposa eligió el día de hoy Esta vez pues Este color negro con Con blanco, aquí está mi niña, miren Chachi, dale Ay, que bonita Pincecha, igual que su padre Sus moñitos, miren Sus moñitos Así luce mi niña Y así luzco yo gente, ahorita les voy a mostrar A mi esposa como luce también gente Feliz navidad para todos Ustedes, cada persona que mira Mi video, pues feliz navidad Donde quiera que esté en México, Estados Unidos Estados Unidos, Canadá, Honduras, Ecuador Para donde sea gente Feliz navidad para todos Espero de la paz de mi chingo, no tomen Porque pues hay muchos accidentes El día de hoy no quemen muchos cuetes Porque pues la verdad neta gente Este, pues hay muchos accidentes con los cuetes Y menos tienen balazos gente Porque pues la mala neta Cuando uno tira balazos al aire Puede matar vidas a otras personas gente Cuídense y tomen sus precauciones gente Y pues aquí los miro Amigos pues Ahorita vamos a ver el look de mi vieja Igualito que yo Y mi niña También posa Les quiero enseñar también Pues donde tenemos los regalos Quiero enseñar el pinito Y pues lo que mi esposa decoró Miren gente Aquí está el pinito Queda bien perro Mi esposa pues ahí se la rifa Miren La D De mi hija Que se llama Daleiza Aquí está este monito Miren Y por aquí Ahí se los regalos Miren gente Igualito que nuestro Nuestra ropa Nuestra vestidura Miren gente Aquí está este Miren Se lo voy a enseñar este Vamos a ver como prende Miren gente Santa Claus llegando Ahí va Santa Claus En chinga Va Santa Claus Con sus regalitos Miren Ahí va el menudo Pansón Ya no se crean Pero aquí viene Miren Lo de Santa Claus Entonces gente Aquí está nuestro Rabolito Aquí está Merry Christmas Feliz Navidad Ahí está la estrellita También gente Ahí está La familia Carvajal Me quitan las botitas Y les voy a mostrar Cómo se Miren gente Así le hice Nuestro pinito Pues Espero les guste Gente Así mi esposa Se la aventó Para el día de hoy Amigos Pues ahorita Los voy a echo Un ratito más Aquí está la mesa No sé cómo van a poner aquí Por aquí gente Está la lechuga Aquí está la ensalada Aquí está miren Un rico pozolito Que hizo mi vieja Ahí nomás Para que A ver si se va a llenar La gente Lloritos Aquí están los Totopos Y pues gente Que me les puedo decir Solo esperar el tiempo Que llegue la familia Y disfrutar Espero pues ustedes También disfruten gente Dejen su like Dejen algún comentario gente Y suscríbanse Solo aplica la guía El botoncito No te cuesta nada hermano No Allá 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 ¿Dónde estabas? Yo Dando la vuelta Venía con la música Todo lo que daba Que muy feliz Claro Ando por todo el centro Ya Paseando Mira chiquita Yo pensé Chiquita Piso Que bonita Menis Con rojo Mira Que bonita Mira tu primita Ahí están Mis dos hermanas Mi vieja Y ahí están los niños arriba Vamos para arriba Vamos para arriba ¡Lari! ¡Qué bonita! El Josma Y el Brian Y el Aser Están los sobrinos Ahí viene mi chiquilla Tengan cuidado No se vayan a caer No corran Porque no se caen por abajo Que quedó húmedo arriba Como para caer Sí Mira Mira Están todos Sus herramientas Ahí ¿Cómo ven? Mi casa ¿Casa feliz? Sí Estamos con el Johnny El Chuy Mauricio Chuy Mauricio Primo Vángase para acá Mira Miren gente Tamalitos También Tamalitos De pollo De puerco Y de queso Con raja Aquí hay un poquito más Allá afuera Está toda la Dos champañotas Aquí está la otra Miren Aquí está la otra Miren Aquí vamos a jugar Niña Niña A los niños Mmm Chichocitos Ahora son de niños Pero son muchos regalos Pocos niños Para pistear ahorita Peluche ¿Qué estás comiendo Jonah? Ensalada de pollo De chicken nuggets Sabaditas Digo La de chile Palantina Van a chile Valentina Van a chile este y el vinagre Me da igual Salimos Amigos La de hueso El área de fotografías Esta la de fotografías El salón Pocos 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 todos los regalos la familia saucedo carvajal como van a jugar con el cual uno por uno primero va la niña más grande a ver agárrate uno, agarra uno mi amor, agarra un vaso, corre, bájala mano agárralo, si no vas a perder tu oportunidad, ok ya perdió la oportunidad agárralo, ya perdió la oportunidad voy a agarrar a ese que le estiró la mano, nada dulce dulce no, de aquí, de aquí escoge el que quieras, cual quieres agárralo agárrate uno agárrate uno cual quieres que lo abra, que lo abra dulce dulce, agarra un dulce aquí abajo mi amor agarra un dulce agárrate un dulce ahora sí, no, 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 abajo agarra un dulce, que lo abra, que lo abra, que lo abra, que dice Ay, nada Nada, nada, nada Agarra un dulce Que agarre un dulce, que agarre un dulce Agarra un dulce Que te vuelve a jornar Sí, agárrate un dulce Ok, Clary Tampoco le va a tocar ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice yo? Nada Premio, eh ¡Guau! Primer premio No, Peque, lo están ganando para allá Ey, que le digan que nada Que se vaya para atrás No le digan que no ganó más Que se vuelva a poner Errrate quien quieras Ya saben Oh, qué lógic Abre, abre, abre Abre, abre Abre, abre ¿Lo quiere abrir o no? Sí, ¿no? ¿Te ayuda? ¿Ese no es de hombre? No, es de niña No, la hija también quiere que le abre Porque se van a pasar los dos Ahí es la niña ¿La niña? ¿La niña? ¿La niña? No, acá todo ¿Te habla asustido? ¿Te habla asustido? ¿No? No, no ¿Javián? Sí, la hija también A ver, Javián Javián ¿Te digo cuál? ¿Para que agarres premio? ¿Seguro? Mira, todo Ah, ya déjalo Y nada ¿Qué dice? No ¡Premio! ¿Premio? Sí, tienes el premio A ver Sí Ok ¡Guau! Ponlo acá Ponlo acá A ver A verte un premio de aquí Este también se puede ¿Este globos también? No No, este no Aquí hay un premio Niño, niño, niño ¿Ese o qué? Ábrele, abuelo Ya, 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 ya Ya, ya, ya ¡Soy famoso! La prensa Es que hay peces atrás de cámara La prensa ¿Qué no? Sí, sí, creo ¿Qué es lo de esta pez? Nada Nada, bien A la cola Ok, ¿ahora quién sigue? Josmar Josmar ¿Qué es lo que dice? ¡Premio! ¡No! ¡Mentira! ¡Premio! 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 A ver unos tenis una pulsera otra vez los que no otra vez desde el principio Sofía todavía hay muchos todavía hay muchos se van a volver a poner otra vez no, ya deja ahí ya está agarrando todos nada, ok que me queda el más ya, ya voy a poner todos otra vez agarra uno Sofía nada, otra vez no bañarme a Sofía espérate dale, dale ese nada premio 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 agárrate uno mi amor no agárrate uno de allí agárrate uno de allí agárrate uno dame uno dame uno no, agarra uno ese 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 ya abre a ver que agarraste mi amor y pañales guau mira telly mira guau ok, ya sento, ten mi amor te toca ok, ahora sí Axel suerte, suerte, suerte ¿qué dice? dulce dulce ay, agarrate un dulce abajo abajo ¿no quieres agarrar? mira, aquí está agarra el que quieras escoge allí busca una hamburguesa tienes una pulcera unos dulces una, mira y otra pita cuando terminen de agarrarlo voy a poner su tiquete jajaja la que está en vez porque se voltean no, no voltean porque se voltean ya no van a agarrar no, yo ya las traje de cámara vamos a las cámaras y aquí yo quiero seguir agárrate ya Clary apúrate agárrate agárrate uno ya que está allá a ver, ¿qué dice? dulce premio 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 agarró premio la Clary no, espérate tú te la llame no, no, no agarré la otra vez agarrate uno agarrá no, de aquí no, de aquí no, de aquí no ok ok, ese dulce ¿qué dice? dulce dulce dale, dale para acá un dulce son dulce dulce ok Brian van a agarrar premio premio que agarra otra vez acá agarra otra vez exel agarra uno dos malos que no han agarrado nada ¿Qué te queda? ¿Por eso va a ser? A ver, acá la agarra el piso. Es que tú quedas. ¿Este? ¡No! ¡Nada! ¡Premio! ¡Se agarró premio! ¡Hagarte un premio acá! ¿Aca, acá? ¿Aca o acá? ¿Aquí o allá arriba? Aquí o acá Estos son dulces y estos son premios No, estos también son premios Pues tú dices Sí, ¿verdad Lili? Estos también son premios Es por sí Por eso no están enojados Los de arriba Nomás estoy levantando un poquito No, pues ya Nada Dulce Despacito En el medio En el medio Dale una, dale una Y la das fuerte Ay, no, pues qué bueno Así la ayudas Despacito Despacito Eso Premio Un premio Eso Muy lejos No, no, no No, no No Dale Espérate Deja que se levanta Dale Dale Ya, dulce Un dulce ¿Ya todos? Dulce 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 Sí, sí, le he agarrado